Bienvenido, Federico Bal. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, muy bien. Agotado usted. No, no, estoy muy bien. No, estás bien. Estoy muy bien. Es muy temprano para vos. Es temprano, pero me gusta la mañana. Me hace bien levantarme temprano. Bueno, gracias por venir, Fede. No, por un placer estar acá y rodeado de ángeles, ¿no? Sí, bueno, ponele. Sí. Entre comillas. Entre comillas. Un buen título, ¿no? Para el programa. Sí, irónico. Bien. ¿Cómo, a vos que no te gusta la ironía, ¿y cómo la pasaste en la primera gala? Bien, bien. Digo, duro. Yo sabía que es un show donde se tocan temas que uno sabe hasta dónde exponer, pero si abre la pantalla, sabía que había que hablar de esto. Y que no sabés en qué podés terminar. No sabés en qué podés terminar. Podés salir todo muy mal. Creo que salió todo, dentro de todo, pude hablar bien. Siento que me dio el lugar, Marcelo. Siento que sentí que aburrí por momentos, pero era un tema donde se tenía que hablar. No, fue tenso porque había muchas cosas para preguntarte. Claro, que fue tenso y yo intenté responder todo sin entrar en una pelea, sin entrar en discusión, sin tirar mala onda, sin hablar mal de alguien que fue de mis relaciones más importantes de mi vida, pero también mostrando mi parte, mi realidad y todo lo que estaba viviendo en ese entorno y en ese contexto en que ella declara y ensucia mi nombre al 100%. ¿En qué está hoy lo judicial? ¿Cómo sigue? Lo judicial está hoy en una meseta donde están presentadas todas mis denuncias, todos mis testigos, mis pruebas, todo lo que sucedió ese sábado que ella acusa violencia de género. Todavía yo no fui notificado sobre su denuncia. Tuve peritos de bomberos pedidos por mí. ¿Por el tema del incendio? Por el principio del incendio, sí, por el principio del incendio. Se me ha pedido un allanamiento, una arcanoscopía, se ha llamado a gente a declarar que el juez ha dicho no al lugar porque tengo una desgraciación sólida, estoy tranquilo, digamos que lo judicial está todo en manos de mi abogado. Decís la verdad. Claro que digo la verdad. No metiste en nada de todo lo que contaste. No metí en nada. No exageraste nada. No exageré en nada. No ocultaste nada. No oculté en nada. Al principio no querías contar, después fuiste contando un poco más y creo yo ahí que se entiende. ¿Sabes lo que pasa? Barbie se equivoca en no contar toda su versión, va a cuentagotas y es raro porque ella dice... No, no, Barbie, pero... Me pelé por un cuerno, me separé por un cuerno. Si vos le pegaste, ¿por qué le parece más grave un cuerno que un golpe? Eso deberías preguntárselo a ella. Yo creo que hay una campaña fuerte de ella y de su entorno en dañar mi imagen, en dañar mi imagen, en hacer cenizas de todo lo que soy yo. Vos contaste que te amenazó con arruinarte la carrera. Sí. ¿En qué contexto fue eso? En el contexto de días previos a esto, a la pelea del sábado, hay mensajes que están todos presentados también, donde ella dice que va a salir a decir justo lo que está diciendo. Ah, te dice, voy a salir a decir que sos un golpeador. Sí, te voy a arruinar la carrera. Esto está... No lo conté antes, porque me parece que ya... Hay una situación donde ya me parece que no se discute en un programa de espectáculos, sino se resuelve en un estudio de abogados y ante un juez. Hay cosas que no conté, hay cosas que no mostré, hay cosas que yo no me... Trato de no ocuparme en banalizar esto, como tanto se dijo. Tenés mensajes, tenés audios, me imagino, porque era una pareja. Una pareja. Tengo de todo, como ella también los debe tener. Lo mismo. Lo mismo. O sea, los dos podrían mostrarlos. Pero claro. ¿Y a quién le conviene más mostrarlos? No importa. No importa. Lo que ella se ocupó, y muy rápido, es en que se instale en los medios una supuesta infidelidad, como se ocupó... El golpeador, el drogadicto, el infiel. El drogadicto, el golpeador, el infiel. Ella cuando ve el teléfono este mío, lo primero que hace es mandárselo a la madre, el mensaje este que ve. El mensaje es que era nada. O sea, ¿ella tiene alguna otra prueba de que vos le fuiste infiel? Bueno, ella dice que sí. Ella dice que tiene muchos más mensajes, estarían en la tele en este momento. Si ella se ocupa en mandar al toque ese mensaje, también estarían todas las charlas con Laura si hubiesen existido. ¿Se entiende? A ver, yo conozco a todos los integrantes de este conflicto, a ellos dos, a las madres, a Jope y a Laurita, que también terminan involucrados en todo esto, y la única prueba que hasta ahora, con todos los que hablé me dieron, prueba, es ese mensaje famoso. Y después está lo que Jope ve en el departamento de Laurita, que después te lo voy a preguntar también. Pero no hay otra prueba de infidelidad. No, claro que no. Más allá de sospechas. Si tengo que volver a aclarar, yo no tuve nada con esa mujer, es mi amiga, digo, no entiendo por qué no puedo tener una mujer que es una amiga, que fue mi confidente, claramente me apegué mucho a ella, por momentos cuando me separé, cuando me estaba separando, pude volver a hablarle, pude... Yo tenía una relación con Barbie de una celopatía fuerte, donde la privacidad no existía, donde había cosas que a ella le molestaban mucho, y yo me mantuve al margen de la relación con Laura, le dije, por favor no me escribas en privado, no de nada, no me escribas en privado, durante el año del bailando, porque traía problemas, porque no estaba bueno, porque no me generaba algo complicado, cuando me separo, puedo acercarme mucho más a ella, que es una mujer que adoro, es una mina que compartimos un bailando, mucho trabajo, una mina que supo bancarme en momentos duros, donde yo me acerqué mucho a mi elenco, a Flor también, a Flor de la B también, digo, yo de gira me iba todos los fines de semana, y... Al elenco salió todo a respaldarte. Pero no, con respecto a esto de los celos, contás algo en la revista Gente, que me llamó la atención, un episodio en la posada del Kenti, nosotros habíamos contado en los programas y vos te habías alquilado un departamento, contás que en un momento, estabas mirando tele los dos, y dijiste, mirá que linda chica, y decís, y se enojó, empezó a los gritos, no te gusto yo, se encerró en el baño a llorar una hora, y la gente del hotel venía a golpearnos las puertas, para ver qué pasaba, qué pasaba, gritaba... Este, yo, porque digo, al instalar que yo soy un violento, al instalar que soy un adicto, un golpeador, lo que está queriendo hacer es que la opinión pública piense que yo llegaba a mi casa borracho, y decía, ¿por qué no está la comida? Chirlo. Me parece que ella sabe muy bien cómo fueron las cosas, y yo fui impecable con ella. ¿Y por qué miente? Entonces, yendo a eso, yo solamente no estoy acá para hablar mal de una mujer, que es lo que menos me interesa, porque aparte es una mujer que amé, con locura, estoy acá solamente para mostrar el contexto en el que yo estaba viviendo, bajo una cantidad de celos, una cantidad de discusiones sin sentido, como en ese día, que tomó estado público, y que también se dijo lo de Muscari, que Muscari que una vecina escuchó, era un poco el retrato de lo que yo vivía con ella, que intenté en un momento sentir de cambiarla, de poder sentir que saltando eso, pasando esa pared de celos, venía la calma. ¿Sentís que te provocaba para que reacciones violentamente? No sé, no, yo nunca reaccioné violento con ella. Porque hablás de discusiones que salen de una pavada y terminan fuerte, con un ataque de llanto, gritando en un camarín. En la posada fuimos a buscar una casa para Carlos Paz, todo estaba bien, era el contexto de... Sí, antes del verano. Claro, antes de verano, íbamos a conseguir una casa para la temporada, y el contexto ese era lindo, era ir a comer rico, era pasear un rato, tener un fin de semana de amor, digamos, entre comillas. Después contás... Y sucedió eso, sí, y las peleas ya eran por idioteces, por cosas que... Cualquier cosa generaba... Y yo nunca la... Ella se ocupó también de decir que yo la... Como la denigraba, como que decía que era gorda, como... Pero es una mujer bella. ¿Cómo le voy a decir yo gorda a una mujer tan bella de 21 años? Yo estaba feliz de tener a esa mujer. Su figura, su... Bueno, su personalidad, muchas veces... De la afuera se los veía felices. Acá hay otro episodio que contás, que me acuerdo, porque en este estuve, dice, cuando gané el bailando, lo primero que me dijo Barbie fue, el año que viene, no bailás. Te amo, yo necesito una mujer que me diga, te amo, la rompiste, y te dijo. Siempre cuando termina bailando, del sur, que van todos los que participan. Y me acuerdo de este episodio puntualmente. Te dijo Barbie, no... Voy a ir a esa fiesta de mierda. No vas a hacer el bailando con esa mina. Andá solo. Y contás vos que llegaste tardísimo, me acuerdo, que me llamó la atención también, que llegaste desencajado, con una cara de perdedor, no de ganador directamente, porque habías llegado enojado a esa fiesta. Tenía que ver con esta escena. Tenía que ver con esta escena. Son cosas que no conté. Me parece que hoy las cuento solamente para que ustedes entiendan no vengo a limpiarme, no vengo a limpiarme, ni vengo a hablar mal de ella. Te vuelvo a repetir. Este es el último programa que voy a ir para hablar de este tema, porque te quiero, porque sé que han tocado el tema bien. Entiendo las posturas de cada una y entiendo tal que esto involucra, pero agradezco como se ha tocado el tema. A vos también, Nancy. Te agradezco, porque tu postura también es fuerte y sé que has tenido palabras contra mí o contra la situación, más que nada. Y ahora la podemos hablar y podemos también dialogar. Pero volviendo a eso, sí, esa noche yo, entre locura, porque yo no sabía cómo, yo nunca pensé que podía ganar con Laura y Matías. Entonces, ganamos y fue algo de mi carrera, la verdad, algo hermoso. Es el programa número uno de la tele y ganarlo, lo gana muy poca gente. Entonces, llegar a ese lugar y entre a mi viejo, abrazado a mi vieja, cosas muy emotivas, la vi a Barbie que disfrutó, vi su cara de disfrute relativo. Cuando llegué a mi casa fue ya en el auto, ya acababa de ganar, tenía la copa, toda una cantidad de emociones. Y todo por los celos con Laurita. Sí, una gran parte sí y otra por volver a un show donde se habla tanto de la vida, donde nosotros también nos mostramos frágiles, siento por los celos, por un montón de situaciones, pero llegué a mi casa y es no, no voy a ir a esa fiesta. Me llamaba el chato, Fede, me decían, loco, ganaste el bailando, vení, te están esperando para que digas algo, para que subas. Sí, eran las tres de la mañana y los campeones no estaban en la fiesta, que era algo ilógico. Sí, y la verdad es que bajo este contexto yo viví una relación muy tóxica de normalizar discusiones. ¿Qué les pasó? Yo los conozco de que son chicos a los dos, por el medio, obviamente, vi cómo empezó el romance, se veía una pareja pura, casi adolescente, los cargábamos también con el tema de los celos porque parecía más un acting para una previa del bailando que celos reales. Me acuerdo el año pasado que el jurado le decía basta con este tema de los celos porque pensábamos que era armado por ellos para llamar la atención, para tener algo de que hablar. Entiendo, pero no, te das cuenta que todo fue más que realidad. Me enamoré. Me enamoré.